La emoción regresó al estadio Kauffman con los Reales de Kansas City esta semana, ganando 6 partidos consecutivos, 4 contra los Chicago White Sox y 2 contra los Astros de Houston, con quien cerrarán la serie el día de hoy a la 1.10 de la tarde. Su ofensiva se encuentra entre los 10 mejores en la liga con 15 jonrones. Los jugadores latinos Michael García, MJ Meléndez, Salvador Pérez y Nelson Velásquez son los que lideran la lista de jonrones con 10 de los 15 antes mencionados. El equipo se encuentra en la segunda posición de la liga central a un juego de alcanzar a los guardianes de Cleveland. Este fin de semana viajarán a enfrentarse a los Mets de Nueva York y el lunes volverán a enfrentarse a los Chicago White Sox, pero esta vez en su estadio. Veamos si los White Sox buscan revancha por la barrida de los Reales. Para la sección Blue Thursday, Giovanna García.